Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden mutear el chat de voz en CS2, es bastante fácil y directo y le llevará unos segundos hacerlo. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrir la configuración para poder hacerlo, así que sí. Estás en el juego, solo tienes que presionar Escape y luego en la esquina superior izquierda. En la esquina deberías ver el menú de configuración, dale clic y luego vea. Audio y luego en Audio nuevamente y luego aquí debería haber un volumen de borrado aquí. Entonces, si deseas silenciar tu chat de voz, solo necesitas ponerlo en cero y, si quieres volver a activarlo, simplemente ponlo al 100 o al porcentaje que desees. ¿Verdad? Y eso es básicamente todo lo que tienes que hacer aquí si quieres silenciar chat de voz en CS2, así que si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete. Para más, cuídense, adiós.